El 8 de abril, si Dios quiere y anda todo bien, que va todo encaminado, va a ser una cena en el club, ya están a la venta las tarjetas, vamos a hacer una cena, a nuestro parecer, a un precio módico, para que así pueda ir cualquier simpatizante, no simpatizante también de... Perfecto, sí, sí, totalmente abierto, una cena show, con mucho sacrificio. Yo estoy hablando, no atrás mío, sino al lado mío, hay un montón de gente, como tenemos acá al amigo, mucha gente que colabora, pero muy mucho, y es un esfuerzo muy grande hacer esta fiesta, es muy grande, hay motivos a los cuales por ahí se hace muy difícil esto, pero no queremos dejar pasar los 90 años así, porque sí, y bueno, dejar que quede algo en la historia de los 90 años. ¿Habrá algún reconocimiento, mención a alguien en especial, o es mucha gente la que ha pasado por aquí? Es una pregunta muy buena la tuya, capaz que eso abra una incógnita para hacer un agregado a la fiesta, tal vez podamos hacer algo. Yo hablo del Villa, pero yo estoy ayudando a la comisión, o sea, no interro la comisión, pero me encanta el club, me encanta trabajar, seguramente quien está a cargo, las autoridades a cargo, deberán qué hacer. Sí, los tiempos nos están apretando bastante, pero bueno, hay mucha gente que está colaborando, gracias a Dios, trabajando de muchas formas, como estás viendo, están trabajando en la cancha, otros consiguiendo alguna cosita, otra, y el evento se va a hacer a fuerza de corazón y pulmón. ¿Las tarjetas ya las tiene en venta algún socio, algún miembro de la comisión, en algún comercio? Había un comercio a lo mejor que pueda haber, pero si no, llaman a cualquiera y se la llevamos nosotros. Sí, lo importante es que la tarjeta, llevársela personalmente, porque a lo mejor al centro, a un lugar de venta, se pueden arrimar, pero no tanto. Pero llaman a hoy con las redes sociales, y todo ese tema se puede agilizar bastante, creo, ese trámite. ¿Cuánto antes? Así van reservando lugar. Claro, porque también tenemos el tema que el jueves y viernes, jueves y viernes santo, así que tenemos que definir el tema de la carne, porque tenemos ideas de cerrar la venta el día martes o miércoles. Obviamente que un porcentaje también vamos a especular con un excedente, porque puede venir gente, bueno. Pero queremos tener ya un flujo importante y conocimiento de que estamos hablando el día martes. Gracias. No, gracias a ustedes por la nota. Espero que salga una linda fiesta, y invitamos a todo el pueblo de Villa Huidobro a que se arrime al salón.